Pero ahora vamos a la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes el día de hoy, 1 de octubre. Hoy día es 1 de octubre, comienza un nuevo mes, ya comienza la última, 2 de octubre, comienza la última etapa del año, octubre, noviembre y diciembre. Es una etapa muy hermosa, pero aquí en la iglesia, como comienzo del mes, hemos hecho la Santa Cena, hemos cantado, va a haber bautizos. No te pierdas eso, lo que va a pasar al final, va a ser hermoso. Pero también hoy día vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas aquí en Facebook Church por los siguientes domingos. Y he titulado a esta serie de enseñanzas, Filtros. Filtros. Así que vamos a estar hablando acerca de filtros. Yo creo que los filtros son necesarios en la vida. Muy importante es tener los filtros correctos. Muy importante es cambiar los filtros. Muy importante es poner filtros en tu vida. Y de eso vamos a estar hablando. Yo quiero ir a la palabra de Dios, oramos y después te comparto lo que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, verso del 16 al 18. Yo lo voy a leer, va a salir en las pantallas y me acompañas a orar en esta tarde. Dice la palabra del Señor, los que temían a Dios, los que temían al Señor, hablaron entre sí, los que honraban a Dios, hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces, se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán de mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre, del hijo que les sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, por tu palabra el día de hoy. Yo te pido, Señor Jesús, que tú nos hables, que tú nos hables a cada uno de nosotros, como iglesia, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Existen diferentes tipos de filtro. Conocen aquí, mi amigo Kenneth me ha dado algunos cuantos, pero yo sé que tú sabes, y quiero darte esta ilustración para entender un poquito, porque a veces decimos filtro y uno va a pensar el filtro de Instagram. No, 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 no me refiero a esos filtros. Me refiero a filtros como este. Este es un filtro de una piscina. Este es un filtro. Este es otro filtro... A ver si saben los hombres, ¿de qué es esto? ¿Cuál? La cabina, de la cabina. El aire de la cabina, ¿no? El aire que está debajo ahí de la guantera. El filtro. Este es el filtro de la cabina, correcto. Este es un filtro de aire, del aire acondicionado de la casa. O sea, existen diferentes tipos de filtro. ¿Y este chiquito? El filtro de café. Amo el café. Me encanta el café. Mi esposo y yo somos apasionados por el café. ¿Y sabes qué? Quiero decir una cosa para los cafeteros. Para los cafeteros acá. Amar a Dios. Dios ama el café. Dios ama. Dios ama el café. Yo aprendí un principio de la palabra. Ay, Dios, no es de la palabra. Sin café es imposible agarrar a Dios. Mi pastor siempre decía eso. No, porque nos reíamos sanamente porque de verdad, me encanta el café. Pero este es un filtro de café. Este es un filtro de café. Pero hay diferentes filtros, familia. Pero digo este, me quedé con este en la mano porque hace un tiempo, hace un año, compré una nueva cafetera con mi esposa porque nos gusta el café. Y mi esposa siempre me drepara el café. Mi esposa está ahí en la traducción, pero sabe que estoy hablando de ella. Mi esposa me drepara siempre mi cafecito. Y ella sabe cómo hacerlo. La cantidad de azúcar y si le pone a veces un poquito de leche. Ella sabe cómo hacerlo. Compramos esta cafetera. Ella me preparó el café. Yo estaba listo para tomarle en oficina, pero algo no estaba bien con el café. No estaba bien. Sabía diferente. Este no es el café de mi esposa. No puede ser. Este no es el café. Entonces, con mucho amor me acerqué y le dije a mi amor, este no es el café que tú normalmente me haces. ¿Qué ha pasado? Algo. ¿Qué ha pasado con la cafetera? La cafetera es nueva. Está todo genial. Nos habían recomendado la cafetera. Todo bueno. Ella lo probó y también casi se le sale de la boca porque no era el café que hacían. Entonces, investigando, ¿qué es lo que había pasado? Es que habíamos usado el filtro incorrecto. En otras palabras, no me había dado el tiempo de leer las especificaciones de la cafetera para usar el filtro correcto. Y había usado un filtro que yo creía que daba resultado. Por mi experiencia en el café, no había leído el libro de especificaciones para poner el filtro correcto para ese momento, para esa cafetera. Mira, ¿me estás siguiendo un poquito? Y tuve que tomar un trago amargo. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Por no leer las especificaciones y poner los filtros correctos, tuve que tomar un trago amargo. Gracias a Dios fue un poquito de café. Pero a veces sabemos que los tragos amargos en la vida real pueden durar mucho tiempo, pueden ser tragos amargos que no solamente impacten a tu generación, sino a la generación siguiente. Hay filtros en la vida, hay filtros que tú y yo tenemos que utilizar para tomar las decisiones correctas. Así como había filtros de aire, filtros de aceite, filtros de la cabina, filtros de la piscina, filtros de café, hay diferentes filtros en la palabra de Dios que te ayudan a tomar decisiones. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿dónde estaba ese filtro? ¿Qué es lo que te está ayudando a tomar las decisiones el día de hoy? No me respondas a mí. ¿Qué te está filtrando? Si lo ponemos en contexto para caer en la idea, el filtro es algo que te ayuda a tomar una decisión bajo principios. Bajo principios que eso va a dar un fruto. ¿Qué te está guiando a tomar una decisión? ¿Qué te está guiando? ¿Cuáles son los filtros en tu vida? Tal vez, como dije, no hay filtros el día de hoy en tu vida. No te preocupes. Vas a aprender a poner filtros. Tal vez estás usando el filtro incorrecto. En tu matrimonio. En tu ministerio. En tu trabajo. Con tus amistades. A la hora de la toma de decisiones. ¿Qué filtros estás utilizando? Bueno, es muy importante utilizar los filtros correctos porque nos ayudan a tomar decisiones a la luz de un criterio. A la luz de un principio. Y ese principio es la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de principios. Llena de filtros. Que yo te aseguro que si usted lo pone en práctica, cuando yo, mi palabra no vale nada, pero Dios te asegura que si tú pones en práctica esos principios, esos filtros, va a haber un resultado. Va a haber un resultado positivo en el 100% de los casos cuando usamos los principios de la palabra de Dios. ¿Qué filtros estás utilizando hoy en día? Tal vez es hora de poner filtros. De comenzar a usar los filtros correctos. De cambiar filtros. Díganle al que está a su costado. Vamos a cambiar los filtros. Vamos a cambiar los filtros. Vamos a poner filtros que nos ayuden a tomar decisiones. Porque quiero que agarres esto para que ire aterrizando la idea, y ahorita voy a la palabra de Dios, pero aterrizando la idea que Dios puso en mi corazón acerca de filtros. Escúchame bien, iglesia. Sin filtro, sin este tipo de filtros, no el de Instagram. Sin filtro, sin filtro, las cosas pueden funcionar. Sin filtro, las cosas pueden funcionar, pero sin filtro las cosas no perduran. Con el filtro incorrecto, las cosas pueden funcionar, pero no de la manera adecuada. No de la manera adecuada. Pon cualquier idea que se te venga a la mente. Un carro sin filtro de aire puede andar, pero te aseguro que no va a perdurar. Una lavadora, sin el filtro que agarra todas las pelusas y eso, va a funcionar, pero te aseguro que no va a durar. O si a la lavadora tú le pones el filtro de la secadora, tal vez va a funcionar, pero no correctamente. Hay filtros correctos para nuestra vida que están en la palabra de Dios. Y los filtros, familia, los filtros están para usarlos. Tú no compras el filtro de la gasolina de tu carro y lo escondes debajo de tu almohada. Tú no compras el filtro del aire acondicionado de tu casa y se lo das al perro para que juegue. Los filtros son para usarlos. Los filtros son para filtrar la toma de decisiones a la luz de un criterio que esté en la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos usar filtros? ¡Ay! A ver, vamos a dar ejemplos. Siempre es Canelo, Pablo. ¿Cuántos queremos usar filtros basados en el criterio de la palabra de Dios? ¡Amén! Amén, yo quiero cambiar mis filtros. Yo quiero usar filtros nuevos, tomar las decisiones correctas. Iglesia, las decisiones correctas no se toman sin filtro. Si tú has tomado alguna decisión importante en tu vida sin filtro, no importa. Ya está, ya pasó. Pero ahora, ahora es el tiempo, ahora es el comienzo de tomar las decisiones en tu vida con filtros. Ahora es, ahora es, este es el tiempo. Porque no sé, iglesia, no sé si alguna vez has escuchado esto a la hora de tomar decisiones. Sobre todo, no, esto es para todos. Yo como hombre, las mujeres seguro lo he escuchado, pero no sé si lo has escuchado. ¡Sigue a tu corazón! Tú tienes que seguir a tu corazón a la hora de tomar decisiones. ¡Sigue lo que sientes en tu corazón! Tienes que seguir tu corazón. ¡Él es el que tienes que ir! ¡Sigue tu corazón! ¡Alerta! No, 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 ese no es un filtro de la palabra de Dios. Mira lo que dice Jeremías a la hora que habla de nuestro corazón, de mi corazón y de tu corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios. No hay nada tan endalloso como el corazón. ¿Qué hacemos con él? Y a veces yo he escuchado, yo voy a seguir mi corazón. En esta relación con mi novio, yo voy a seguir mi corazón. Dios no te manda a seguir tu corazón, Dios te manda a guardarlo. Guarda tu corazón porque de él emana la vida. Él no te manda a seguir tu corazón porque es endañoso. Y normalmente cuando seguimos nuestro corazón en la toma de decisiones, vas derechito. Vas derechito a chocarte con algo, vas derechito a caerte. No sigas tu corazón, guárdalo. No sigas tu corazón, entrégaselo a Dios. Porque tu corazón realmente tiene una parte muy importante a la hora de tu guardia de decisiones. Muy importante. Todos los humanos acá sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Tiene una parte muy importante. Pero escúchame, no lo sigas. No lo sigas. Si quieres seguir algo, sigue lo que dice la palabra de Dios. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Dios no te manda a seguir tu corazón, Dios te manda a guardarlo a la hora de toma de decisiones. ¿Y por qué te digo esto? Porque esos son filtros. Esos son filtros. Y el día de hoy, en estos minutos que me quedan, yo te quiero hablar del filtro número uno el día de hoy. Número uno en mi vida. Si algo, si algo te vas a llevar de este mes, de hoy día, de estos domingos, llévate esto. No importa que no uses otro filtro, según la vida. O tal vez no los has usado, no importa. Usa este. Este filtro tú lo tienes que usar. No dejes de usar este filtro porque la palabra de Dios te garantiza, te promete muchas cosas para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tu ministerio, para tus descendientes, para tus generaciones. El filtro que quiero compartir contigo el día de hoy es, honra a Dios. Honra a Dios. En todo lo que tú hagas en tu vida y quieras a la hora de tomar decisiones, acuérdate de esto. Honra a Dios. Ese es para mí el filtro más valioso en mi vida. Lo que yo estoy a punto de hacer, honra a Dios. Lo que yo estoy a punto de hacer, ese es un filtro. Está filtrando mi decisión. Lo que yo estoy a punto de ver, honra a Dios. Lo que yo estoy a punto de decidir, honra a Dios. Lo que estoy a punto de decir con mi boca, honra a Dios. Es tan sencilla la pregunta. Úsalo. Es un filtro. En tu matrimonio, en tu trabajo, en tu ministerio, en la iglesia, lo que haces, honra a Dios. E inclusive, si voy más allá, lo que piensas, honra a Dios. Filtro número uno, honrar a Dios ante cualquier situación. Ese es el filtro más importante de todos. Estás honrando a Dios. ¿Y qué quiere decir, iglesia, la honra? Cuando hablamos de honra a Dios. No sé si alguna vez te lo has preguntado. Yo hace muchos años atrás me interesó mucho el tema de la honra. Mucho. Y te puedo decir que son de las cosas en mi vida, los principios o valores que para mí son estándares muy arriba o trabajo para que eso sea siempre en mi vida algo que me acompañe. La honra. Yo quiero honrar a Dios. Yo quiero honrar a las personas que Dios ha puesto también en mi vida. Quiero honrar. Una vez aprendí. Si tú no honras a tus héroes, un día no vas a tener héroes a quien honrar. Si tú no honras a aquellos tal vez que dieron su vida, aquellos tal vez que fueron más allá, o que muchas veces, no sé si te ha pasado, que salvaron algo en tu vida, o que dieron su vida por ti. No sé. Honra a tus héroes. Honralos. Para siempre tener a quien honrar. Porque te imaginas una vida sin héroes. ¿Te imaginas una vida de no tener a quien honrar, de no tener héroes? ¿Qué es la honra cuando hablamos de honra a Dios? ¿Qué es la honra? ¿Sabes lo que significa literalmente la honra? La honra significa peso. En el original de la paliadora griega. Peso. El peso de algo. El peso de algo. Si lo ponemos al revés, para entender un poquito la honra, ¿qué le estás poniendo peso en tu vida? ¿Por qué eso es honra? ¿O qué estás tomando a la ligera en tu vida? No le estás poniendo peso. Estás tomando a la ligera. Esa expresión que hemos, creo que todos, escuchado alguna vez. Entonces, no tomes a la ligera esto. O estás tomando muy a la ligera tu trabajo. Mi abuelito siempre decía eso. No tomes a la ligera las responsabilidades que te he encomendado o que tienes que hacer siendo niño. No las tomes a la ligera. Eso es honra. No tomar a la ligera algo es honrarlo. Porque la honra, el significado, es peso. Entonces, el principio es este, Iglesia, cuando hablamos de honra. Todo lo que tomes a la ligera en tu vida se va a alejar de ti. Todo lo que le pongas peso en tu vida se va a acercar a ti. Ese es el gran principio de la honra. Tú estás tomando a la ligera tu matrimonio, se va a alejar de ti. Tú estás tomando a la ligera el ministerio, el ministerio se va a alejar de ti. Tú estás tomando a la ligera tu trabajo y tal vez tomando la responsabilidad de vida o haciendo cosas, no lo sé, se va a alejar de ti. Todo lo contrario sucede cuando usted le pone peso a algo. Cuando usted no toma a la ligera algo, usted no toma a la ligera su matrimonio, le pone el peso necesario, eso se va a acercar a ti. Usted en el ministerio le pone el peso necesario al ministerio, no lo toma a la ligera, se va a acercar a ti. Tu paternidad, tu noviazgo o cualquier área de tu vida que usted no le ponga el peso de la honra, que usted no lo honre, se va a alejar de tu vida. Y también pasa con lo contrario, viéndolo desde la otra perspectiva. Hay muchas veces que nosotros le damos el peso a algo que no vale la pena. Le damos el peso a algo que no es productivo en tu vida, pero en principio es el mismo. Yo le doy peso a algo, eso se atrae a mí. Yo le doy peso a algo, eso se atrae a mí. ¿Qué le estás dando peso a algo negativo en tu vida? Yo le doy peso tal vez a mis palabras, lo que sale de mi boca y tengo a veces la facilidad de decir algo que no está bien y decirlo rápido. Le estás dando peso a eso. Eso se va a acercar a tu vida. Tú le estás dando peso a malas conversaciones. Eso te va a estar en tu vida siempre. Lo que tú tomes a la ligera en tu vida, lo que tú digas en otras palabras, hablando desde esta perspectiva, no se va a alejar de tu vida. No al chisme. El chisme se va a alejar de tu vida. Pero si tú le dices sí al chisme y le das peso al chisme, el chisme te va a acompañar siempre. Para entendernos. Y el chisme te va a acompañar. Y mi pastor siempre me decía, ¿sabes cuál es la mejor definición de chisme? Y él pedía perdón, pero es la verdad, es como un pedo. Huele feo. El chisme es notorio. Uno se da cuenta. Lo que tú le des peso en tu vida, siempre lo vas a tener pegadito a ti. Tú le quieres dar peso a los principios de Dios. Tú le quieres dar honra a la palabra de Dios. Siempre va a estar pegadito a ti. Porque tú has decidido darle el peso necesario de la honra. Honra a Dios. Honra a Dios. Y aquí, en esta porción de Malaquías, el Señor está haciendo realmente algo que no he visto en otras partes de la Biblia tan claro como aquí. Tan claro como aquí, este pasaje de Malaquías, para ponerlo en contexto, está hablando de dos grupos de personas. Dos grupos de personas. Los que decidieron honrar a Dios y los que decidieron no honrar a Dios. Esa es la verdad. Quiero poner el verso 16. Ahí va a estar en las batallas. Nuevamente quiero leer el verso 16. Dice, Los que temían al Señor hablaron entre sí. Los que honraban a Dios. Nosotros. ¿Ok? Los que honraban a Dios hablaron entre sí. Y mira lo que dice. Es una promesa de parte de Dios. Y Él los escuchó. Y Él le prestó atención. Qué curioso es cuando en la palabra de Dios, pareciera que repita, repiten algo, pero no es que están repitiendo algo, sino le están dando un peso sobre mayor a algo. Es decir, no solamente Dios escuchó a las personas que lo honran, sino les presta atención, si no se interesa en ellos. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen y honran a Dios. Acá hay una promesa, familia. Hay una promesa cuando tú pones peso de honra a los filtros de la palabra de Dios. Cuando tú pones este filtro, cuando pones en acción el filtro de honra a Dios. La primera promesa es que Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. Dios se va a interesar en ti. Dios va a estar atento su oído a ti. Y tienes que tener la completa seguridad de que Dios te esté escuchando. Porque tú has decidido usar el filtro de honra a Dios. Y la palabra de Dios dice que Él te escucha. Que Él te pone atención. No solamente, pero es curioso. Estoy curioso porque quiero hacer otro paréntesis acá. Porque muchas veces nosotros como cristianos, a mí me ha pasado en lo personal, que muchas veces creo que porque Dios me escucha, Él tiene que hacer lo que yo le digo. O porque Dios me escucha, Él tiene que ordenar ciertas cosas en mi vida. Siempre recuerda, Dios sabe mejor lo que tú necesitas que tú mismo. Él te está escuchando, Él promete que te va a escuchar. Pero ahí no dice que va a hacer lo que tú le pidas que haga. Porque a veces no te dice que te ha pasado a ti, Dios a mí sí me ha pasado. A este ser humano sí le ha pasado. Que a veces quiere manipular los tiempos y la voluntad de Dios. Quiere manipular el timing de Dios. Como Dios me escucha, como Dios está atento a mis plegarias, Dios tiene que cumplir esto en este tiempo, en este momento. Y mis ojos aún lo tienen que ver. Y tal vez, lo que Dios sabe que yo necesito, lo que yo le estoy pidiendo, tal vez mis ojos no lo van a ver. Pero mis generaciones sí lo van a ver. Pero mi siguiente generación sí va a gozar, tal vez, de lo que yo un día le pedí a Dios. Y yo tengo la plena seguridad de que Él me esté escuchando. Pero yo no puedo manipular el tiempo de Dios. Yo no puedo manipular la voluntad de Dios. Cuando usted honra a Dios, acuérdate de esto, iglesia, cuando usted honra a Dios y decide poner este filtro en práctica, tu oración siempre va a ser, hágase tu voluntad, Dios, antes que la mía. Hágase tu tiempo, Dios, antes que mi tiempo. Hágase tú conmigo, haz lo que tú quieras. Esa es la oración del que honra a Dios. Hágase tu voluntad, Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo aquí en la tierra. Que no sea la mía, que sea la tuya, iglesia. Es el filtro de la honra. El filtro de honrar a Dios. Tu voluntad está por encima de mis deseos. Tu voluntad está por encima, inclusive, de mis sueños. De mis sueños. Amén. ¿Cuál es la motivación correcta a la hora de honrar a Dios? ¿Cuál es la motivación correcta, iglesia? Yo quiero que guardes esto en tu corazón, porque cuando hablamos aquí en la palabra, la palabra te dice, tú honras a Dios, y Él te promete que Él siempre va a estar atento a ti. Él siempre va a estar ahí, escuchándote. Pero la motivación correcta cuando nosotros decidamos usar este filtro, doy ejemplo este, el filtro de la honra a Dios, en todas las decisiones que nosotros hacemos en nuestra vida, siempre recuerda que tú honras a Dios, no por conveniencia, sino por amor. Yo no honro a Dios por lo que Él pueda hacer. Esa no es la motivación correcta de honrar a Dios. Esa no es la motivación correcta de usar este filtro. Tú decides honrar a Dios no por quién eres tú, sino por quién es Dios. Tú decides honrar a Dios no por lo que Él te puede, o sea, no por lo que tú le puedes dar a Dios, sino por lo que Él es realmente. Y el principio es este, iglesia, tú no adoras o tú no honras las bendiciones de Dios. Tú honras al dador de las bendiciones. Tú no vas tras las bendiciones de Dios. Esa no es la motivación correcta de honrar a Dios. Yo no voy tras lo que Dios me puede dar. Yo voy tras el dador de las bendiciones. Yo voy tras él. Yo voy a honrar a él, no a sus bendiciones. Esa es la motivación correcta de honrar. De honrar a Dios, iglesia. Como dije, en este pasaje hay dos grupos de personas. Mira lo que dice el verso 14, para irte al otro principio de honra a Dios. El verso 14 y 16 vas a ver en la pantalla porque aquí hay dos grupos de personas. El profeta Malaquías nos separa como personas que honran a Dios y como personas que no honraron a Dios. Pero es curioso cómo él lo ilustra acá. Dice, ustedes han dicho, este es el primer grupo de personas, ustedes han dicho servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Ese es un grupo de personas. Y después está la definición del otro grupo de personas, los que temían al Señor hablaron entre sí, él los escuchó, les prestó atención. Y ahí sigue el verso. Dos grupos de personas. Yo declaro una cosa en esta tarde, que Favour Church está en el segundo grupo de personas, los que temían a Dios, los que él quería servir a Dios. Y Dios les prestó atención, Dios los escuchó. Y sobre todo, dice la palabra de Dios, ahí va a salir el versículo, que su nombre, el nombre de ustedes estaba escrito. Yo declaro que Favour Church está en ese grupo. Yo declaro que esta iglesia está siendo construida en el servicio a Dios, porque aquí el profeta Malaquías habla de los que honran a Dios y los que no honran a Dios. Y pone el ejemplo de servir a Dios. Los que honran a Dios sirven a Dios. Los que no honran a Dios son los que decían, ¿para qué vamos a servir a Dios? ¿Qué de buena hay en servir a Dios? Mejor no servirmos a Dios. No están usando el filtro de la honra. Pero Favour Church, yo declaro que si iglesia, yo quiero que, esta es una palabra para todos aquellos que sirven al Señor, para todos aquellos que quieren servir al Señor, el Señor cuida de ti. El Señor cuida de ti cuando usted decide servir al Señor. Y si lo ponemos en real contexto, la palabra dice que el que sirve a Dios está honrando a Dios. El que sirve a Dios está honrando a Dios. Lo dice la palabra muy claramente. Mira lo que dice Juan 12, 26. Uno de mis versículos favoritos. Juan 12, 26. Me encanta este verso. El Señor Jesús hablando. Dice, Quien quiera servirme debe seguirme. Ese es un principio grande. El servidor es un seguidor. Tú no puedes servir a Dios si no seguirlo. Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y mira, me encanta esto. A quien me sirva, mi Padre, a quien me sirva, mi Dios lo honrará. Es lo mismo que el profeta Malaquías está diciendo. Cientos de años antes. Los que decidieron servir a Dios, los que decidieron honrar a Dios, usar este filtro, después Jesús te da una promesa, mi Padre te honrará. Mi Padre te cuidará. Mi Padre estará contigo. Mi Padre guiará tus pasos. Iglesia, yo no sé si tú tienes el deseo de servir a Dios. Tú estás sirviendo a Dios o quieres servirle a Dios con todo tu corazón o quieres ir mucho más allá. No te detengas. Porque esta promesa no es hecha por mí, es hecha por Dios. No te detengas. Él cuida de ti, Él provee, Él guía tus pasos y sobre todo Él te va a honrar. Porque un día tú decidiste honrar a Dios, usar los filtros. Amén, 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 iglesia. Y también me encanta el verso, mira lo que dice aquí. El verso 17. No, nuevamente el verso 16. Porque hay otra promesa de parte de Dios que para mí llamó mucho mi atención. Y dice, entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que honran a Dios. ¿Qué es esto? ¿Cómo que un libro de memorias de aquellos que honran a Dios? A lo largo de la palabra de Dios tú vas a encontrar más de una vez que se dicen cosas como se escribió. Se escribió tu nombre en el libro de la vida. Escribe la visión en las tablas. Escribe lo que yo te voy a decir. Moisés escribió con su dedo. Jesús escribió con su dedo en la tierra. ¿Se acuerdan? Siempre vas a encontrar que se escriben cosas. Aquí el profeta Malaquías dice que su nombre, tu nombre, mi nombre, está escrito en una memoria. Cada vez que tú encuentres esto, significa algo. Es para no olvidar. Para no olvidar. Dios está diciendo, yo no me olvido de los que me honran. Yo no me olvido de aquellos que decidieron poner el filtro de honrar a Dios. Hoy mismo estoy escribiendo su nombre en mis memorias. Dios no se olvida de aquel que decide honrar a Él, honrarlo. No se olvida, iglesia. Pero no sé si te ha pasado esto a ti. Pastor, yo he honrado a Dios y las cosas salieron mal. No sé si te ha pasado a mí varias veces en mi vida cristiana. Yo he honrado a Dios y me apuñalaron. Yo he honrado a Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? No me, no era la buena decisión honrarte a ti y mira lo que me está pasando. ¿Dónde estás, Dios? No sé si tú te identificas con eso. Si tú te identificas esta palabra y quiero cerrar con esto eso es para ti. Lo primero que te quiero decir no te rindas, sigue honrando a Dios porque Dios te ha prometido que Él no se ha olvidado de ti. Él no se va a olvidar de ti. La batalla del Señor no es tuya. Dios no se ha olvidado de ti. Muchas veces honramos a Dios, muchas veces ponemos el filtro correcto pero tal vez las cosas no salen como tú esperabas. Tal vez la noticia que llegó era la menos que tú esperabas. Tal vez el reporte del médico era el menos que tú esperabas. No te rindas, sigue honrando a Dios porque hay un personaje en la palabra de Dios y con esto cierro. El ejemplo perfecto de alguien que honró a Dios y las cosas le salieron muy mal. pero muy mal a la vista de los seres humanos pero Dios tenía un plano perfecto inmenso increíble para él para sus generaciones. En el Génesis está la historia de un hombre llamado José que decidió poner el filtro a la hora de que la esposa de su jefe le propuso acostarse con él. pasó en el Génesis y pasa hoy día también. Se usaron los filtros correctos en el Génesis y se usan los filtros correctos hoy día. Se dijo que no en el Génesis y hoy día también se puede decir que no. A veces decimos los tiempos han cambiado pastor y no es lo mismo. En esa historia en el Génesis ocurre exactamente lo mismo. La esposa del jefe nos sedujo y le dijo acuéstate conmigo quiero tener relaciones contigo. José se paró firme voy a usar el filtro de honrar a Dios. Para ilustrar la historia él sabía muy bien lo que podía pasar. él decidió honrar a Dios él decidió decir no y si tengo que correr y salir corriendo José lo hizo para todos los hombres. Si hay a veces que salir corriendo hay que salir corriendo José lo hizo honró a Dios pero dice la palabra de Dios que termina en la cárcel a punto de morir porque en una cárcel nunca la pasaste bien no la pasas y jamás la pasarás bien en una cárcel terminó preso por muchos años por honrar a Dios. pero mira lo que dice la palabra de Dios y esto quiero que te quedes si tú estás en un momento en tu vida que tienes que decidir honrar a Dios o no y si no estás te prometo que en algún momento en tu vida pronto tarde o temprano vas a estar en una situación que vas a tener que decir pongo el filtro o no lo pongo decido honrar a Dios o no decido honrar a Dios va a llegar sobre todo si tú eres joven va a llegar mira lo que dice el Génesis capítulo 39 verso 20-21 la historia que estamos leyendo José terminó en la cárcel por honrar a Dios terminó preso por honrar a Dios y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey por lo que había pasado y la calumnia y todo lo que se levantó en la contra de José terminó preso en la cárcel pero aún en la cárcel el Señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor hizo que se ganara la confianza del guardia de la prisión ¿sabes cuál es el principio familia? Dios no se olvida de ti Dios no se olvidó de José estaba en una cárcel pero la palabra dice que Dios no se había olvidado de él Dios estaba con él el profeta Malaquías lo dice claramente Dios no se olvida de aquel que decide honrarlo puede ser que José termine en una cárcel pero la palabra dice que Dios estaba con él que Dios demostró su amor que Dios le dio la salida porque dice que le dio favor delante del guardia de la cárcel en la historia la conocemos ese guardia de un reporter rey y eso fue la salida de José de la cárcel eso fue la salida Dios no se ha olvidado de ti cuando usted decide honrar a Dios aún en momentos difíciles él te va a dar la salida él te va a guiar tus pasos para salir de esa cárcel para salir de ese momento difícil para salir de esa traición que alguien tú confiaste en él y él no te traicionó que él te traicionó o ella te traicionó no lo sé no te frenes sigue honrando a Dios a pesar de que las cosas parezcan difíciles José terminó en una cárcel terminó en lo más bajo que un ser humano puede estar que es la cárcel y las cárceles de esa época no son como las cárceles de ahora créeme eran huecos bajo la tierra y había mucha gente en un pedacito de un banco así eran las cárceles en esa época en lo más bajo terminó José por honrar a Dios tú te imaginas un ratito José cómo se debe haber sentido yo honré a Dios yo lo honré y estoy aquí pero estoy seguro que lo recordaba Dios no se ha olvidado de mí Dios no se ha olvidado de mí Dios no se ha olvidado de ti en medio de lo que tú puedes estar viviendo Dios no se ha olvidado de ti decide honrarlo porque es lo que cumple lo que es lo que promete lo cumple lo cumple él no se ha olvidado de ti iglesia amén honra a Dios si único filtro llévate a casa es ese honra a Dios hazte esa pregunta lo que estoy haciendo está honrando a Dios lo que estoy hablando está honrando a Dios lo que estoy viendo lo que estoy pensando está honrando a mi Dios úsalo úsalo y yo te prometo yo te prometo que tu vida va a ser diferente Dios no se ha olvidado de aquellos que lo ahorran quiero terminar lo que se ha olvidado lo que se ha olvidado